Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Tino, quien en la parte final de la entrevista hablaba del tema de los transportes, descarga entre Patagones y Viernes, habla de la posibilidad de inversores que pueden llegar. Y sinceramente, yo te digo, a esta altura de la mañana, cuando el reloj indica 9.58 minutos, en el puente Basilio Villarino están parando a los transportistas. Le están exigiendo la BTV, le están exigiendo toda la documentación de algo que está en plena negociación. Es decir, por un lado, vemos que el Intendente Pesati se cargó al hombro de esta situación que buscó con el Subsecretario de Transporte avanzar sobre Nación para poder una respuesta. Según dice Patagones, también lo dijo el Intendente Sara días pasados, que ellos encaminaban algún tipo de gestiones. Lo cierto es que más allá de todo esto, no hay una solución. Pero ni siquiera la solución se da desde el punto de vista de la transición, de la espera de unos días a ver cómo se resuelve esto. Más allá de los anuncios que se hicieron, los controles para los transportistas se siguen dando en el puente Basilio Villarino con las consecuencias que ello trae. Y por sobre todas las cosas, repito, porque más allá de las gestiones, no hay ni siquiera una solución para la transición. Esa es la realidad de los hechos a esta altura de la mañana. Damos vuelta a la página. Llegó el don Ricardo Alberto Daniel Karlovich. ¿Qué es el Raúl? Bien, porque tiene nombre de telenovela. Sí. Y tiene estirpe de actor de primera. ¿Cómo andás? Nunca podría ser un actor de reparto vos. Vos siempre... Ojalá. Vos siempre es protagonista. No, vos siempre es actor protagónico. Ojalá me toque el reparto. Vos, ¿sabes qué? Es protagonismo judío. La semana pasada, no sé si fue el juego del viernes, sobre este tema de los transportistas, este... Creo que tiene que ver con... A ver... Patagones dejó de lado algo que fue desde... Mirá vos desde cuándo, ¿no? Desde Bernardino Rivadavia para acá. En serio. Fue una marca que no la discutía nadie. Bernardino Rivadavia en 1821, 1821, le otorga a Patagones, por decreto, un representante en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es más, hay incluso ahí algún libro de Enciso, lo sugiere, y alguna otra escritura pita en sus memorias. Sí, la ciencia es uno de los que más ha escrito sobre el Patagones. Sí, sí. Y además con detalle. Con detalle. Yo te iba a decir, con detalle y compasión. Bueno, el que resalta es que en ese 1821 se votó el representante de Patagones. Es más, habrían votado mujeres, lo que sería también un tema como recién te escuchaba con Julio, como para que Patagones lo trabaje y lo investigue bien. Ganó Ortiz de Rosa, el tío del que fue después, ocho años después, el restaurador de las leyes en la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel. Bueno, al margen de eso. Desde entonces Patagones siempre estuvo representante. Se corta cuando Haroldo Levede deja la intendencia y asume como senador provincial y deja la senadoría para tener un cargo en el Ejecutivo, primero en la provincia, después en la nación. En la agricultura. En la agricultura. Nunca más Patagones tuvo un diputado o un senador provincial en La Plata, en la bicameral platense, para pelear por estas cosas. Yo hablaba el otro día de Fernández, de Betavisky. Fernández. Claro, Fernández, Betavisky. Soledad Arme. Que tenían esa función fundamental, oficiar como una especie de oficina de gestiones, que para eso están las diputaciones y la senadoría, en un aspecto, en un aspecto muy importante. Y si no, pregúntenle a la legisladora Jaguar qué es ella para Menuco en la legislatura de Río Negro, cuando está en Vierma, si no, una gran gestora de cosas para gente del pueblo. Ahora bien. A ver, ¿le pasa a los diputados de la zona andina? Obviamente. Y Patagones, se pelean. Yo se lo dije, no tengo cercanía o posibilidad de diálogo con gente, cambiemos en este caso, pero a la gente del frente de todos, de todos los sectores, se lo dije. Che, ¿por qué no pugna por tener un candidato a diputado en la sexta sesión? Que es cierto que vaya de... Pero si vos buscás y trabajás y lo exigís. ¿Sabés por qué? Porque no les importa. Seguro. Porque es más importante el carguito de concejal, el cargo de concejal. Me rectifico. Y está bien en la ley política, pero a la larga está mal. Entonces digo, obviado eso, no hay un diputado, no hay un senador que pueda, en la legislatura de Buenos Aires, si, che, muchachos, aprobemos una norma, aprobemos una modificatoria a la ley vigente para que la revisación técnica vehicular del Partido Patagonal se pueda hacer en Viedma. Claro. Que hay un puesto fijo. Bueno, dicho esto, no se puede... Bueno, más allá de las... Este... De... Las manifestaciones de ocasión, ¿qué corno hacen los concejales? ¿Se van a juntar este 22 o no se van a juntar? Si sigue haciendo la sesión conjunta, bueno... Para la foto. Muchachos, háganlo. Yo sé que, entiendo que hay un negocio enorme, los nietos que estuvieron la semana pasada, yo los vi en el Banco Provincia llevando la bolsa, la bolsa negra esa que recibió, con plata, porque que no paga con débito, paga con dinero, y van al banco a hacer los depósitos. Este, pero al margen de eso, alguien tiene que hacer algo. Esto es una... Este, lo que vos decías recién, entonces hay un intendente que de este lado se pone el frente, el otro... Bueno, muchachos, busquen, hablen con quien reparte la torta esa, y díganle... Bueno, mirá, esto que te voy a decir ahora... Porque ahora se van a tener que ir al Uro de Patagón. Claro, sí, ya se tienen que ir al Uro. Y entonces te dicen, si te faltan 5 grados para el freno de mano, que tenés que volver al otro día. Sí. O repartar el Uro. O encontrar un taller mecánico del Uro. Claro. Este, ahora mirá, yo te digo, dejame que lo encuentre el pose. Te juro que creo que lo tengo. No, no lo tengo. Bueno, pero además, este, lo que digo... Es muy flojito esto de Raúl. Ahí está la gente del frente de todo, en La Plata, haciendo gestiones. Ah, bueno, eso es lo que te quiero decir. Pero bueno, hagan esta, hagan esta gestión. No, pero eso es lo que te voy a decir. A ver, esta semana hablamos con Swenger. ¿Cuándo hablamos con Swenger? El lunes, el martes. Porque llegué a un comunicado que me manda mi amigo Roberto Maciel Vega. Dice, el frente de todo gestionó ante vialidad provincial para que vengan a laburar el camino de San Blanco. Ya con Swenger dice, sí, porque van a venir, van a levantar el camino. Bueno, anoche me llega el comunicado de prensa. Sara gestionó ante vialidad provincial para que vengan, están llegando los caminos de San Blanco por la gestión de Sara. Una pelotudez. Una pelotudez. Bien, bien, por fin te está haciendo gente. Por fin te está haciendo gente. Una pelea pauta. Claro, una soberana pelotudez. Bueno, este... A ver, arrogándose quién carajo trajo una máquina de mierda para un camino que hace 200 años que lo podrían haber reparado. Ha faltado. Bueno, y 10.000 cosas más. Y ahora están boludeando con un condensado de prensa de mierda. El día que sumen lo que se gasta por año en ese camino y lo deben haber podido faltar 14 veces. Pero seguro, seguro. Entonces te encontrás que los tipos sacan dos comunicators. Lo traje yo. Medell lo hizo. Pero es un típico de ustedes. Porque Sara es peronista. Sí, está bien. Este... Yo me hiciste carretero. Yo me hiciste carretero. Bueno. Bueno, contame el bolito. Hablame de Alfonsín. Un estadista. O el aniversario de un recesimiento. Más vale. ¿Qué juego dicen acá? ¿Eh? ¿Cómo? No. Me están hablando de lo que pasó en la PEL ayer. Ah, ganó Morón. Ganó Morón, sí. 50 votos. Es mucho. Es mucho, ¿eh? Es mucho 50 votos. Hablá eso un rato con Morón. ¿Le salió el aire? Sí, sí. Bueno. Otra cosa que no hacen en Patagones es... Nadie le pone el cascabello del gato a las edificaciones del propriar. No. Ayer tuve el testimonio de una mamá con dos hijos que si vos escuchás y ves cómo está ese departamento, es nuevo. Sí. Le cobran, ¿eh? Paga una cuotita. Una buena moneda. Una cuotita que es un alquiler capaz que en la costanera de Patagones. Sí. Un desastre. Un desastre. Pero con riesgo de vida. Tiene dos criaturas. Sí. Los cables pelados con las paredes. Con riesgo de que alguno muere electrocutado. Y nadie hace nada. No piensan hacer nada. Pero no es nuevo. A ver, el tipo no alcanzó a entrar a la casa que ya el día que le entregó un la llave cuando abrió una puerta estaba llena de agua. Pero a esta gente se le cayeron las ventanas, Raúl. Sí. Y fueron y se la pegaron con una goma, tipo, en la gotita. Y ahí hay otro componente que vamos a poner sobre la mesa. Sí. Digo, la responsabilidad del poder político. Sí, todos, ¿eh? Hay todos, ¿eh? Sí, todos. De los que no se preocupan. ¿Pues sabés también quién tiene la responsabilidad de eso? ¿De quién? Los gremios. Y te voy a decir por qué creo que los gremios. Porque los gremios debían decirle... Porque muchas de las... De los problemas de la construcción tiene que ver con la mala acción del albañil que trabajó en la obra. Después, por supuesto, podemos cuestionar al inspector de obra, podemos cuestionar a la empresa. Pero muchas veces el tipo que está piqueteando en la puerta del municipio pidiendo trabajo, cuando le dan trabajo, trabaja a la que te criaste a desgano y trabaja así total, esto es para el Estado. Y ese también es responsable. No solamente los de arriba. Digo, son responsabilidades compartidas. Quizás en menor medida, pero ese tipo lo vemos también que trabaja mal en la obra. A ver, el otro día, y me cuesta pasar porque lo tengo ahí a 100 metros de mi casa y cada vez que paso me dice la recalcada. Estuve... Sí. Me saluda 13 por día el tipo. Porque publiqué el tipo, y lo hablé con Sara además, porque fui y le dije... Perdón, le dije, señor Internet. Sí, sí. ¿Cómo puede ser que no haya un inspector tuyo que vaya a controlar lo que están haciendo con las veredas de Malvinas? Me dice, lo que pasa es que les tiro un poco, unas bolsas de cemento, un poco de macadán, para que tengan laburo los muchachos, porque como no hay fuente de laburo, ahí arreglé con algún sector de la construcción y están... Pero bueno, me parece ahora, lo que lo tienen es que hacerles bien. Y si lo están haciendo bien, le digo, no, José, no lo están haciendo bien. Primero, en la esquina de 9 de Julio y Bertorello, cuando llueve, en la vereda queda un pozo de agua. Con lo cual, evidentemente, cuando pasaron la regla, cuando pasaron la regla, no la pasaron como doquiera. Pero, ¿qué es peor aún? Los tipos pasaron, hicieron el hormigón de la vereda, retroceden y cortan dos metros cuadrados para hacer la bajada de los discapacitados, para hacer el agujero para el arbolito. Con lo cual, a ver, ¿cuánto material están derrochando? Si vos cuando pasaste por ahí, sabías que había una bajada para discapacitados y que tenés un cuadradito para los arbolitos, ponés cuatro maderas y entonces dejás el... Hace mucho tiempo, muchos años, pregunté lo mismo. Pregunté lo mismo en una... Mensajitos. Mensajitos. Dice, buen día, los talleres de la BTB son particulares, se licita para poder instalarlos. Es un negocio. A ninguno le conviene que la BTB móvil deje de funcionar, porque ese empresario invirtió mucha guita en tenerla, obvio que el tipo no va a querer dejar de venir. Y se pasa lo mismo con los talleres de numeración de las autopartes. En Viedma lo tenés en el parque industrial y en Patagones, Arroz, y tenés que ir al Uro o a Bahía. ¿No está más el de Patagones? Yo, cuando hice una transferencia de un auto, lo hice en el barrio Bicentenario. No, autopartes, no el vidrio. Ah, el vidrio. No, autopartes, tenés razón. No, pero aparte voy a la... Pero acá en eso tenés otra... Hablen, hagan, metanle la cuña al negocio, para eso está listado, viejo. No, pero además, a ver, para el caso de la RTO, hay un tipo que ganó esa concesión. Sí. ¿Y por qué no la puso? Porque no es rentable, me la pone. Ponésselo en el pliego, querido. Bueno, por eso, entonces, como al tipo no le es rentable... Por eso, un representante maragato en la legislatura de Buenos Aires, en La Plata, puede trabajar en eso. Y si no hay, bueno, háganlo en forma conjunta. Claro. Es una locura, es una locura, teniendo cruzar a 300 metros, porque encima cruzar la gente y vas por la misma ruta 3, y terminás casi a donde te quedas. Pero además, la BTV, traducida en la Nación de la RTO, la de acá, está en condiciones, firmen un convenio rápidamente. Es una vergüenza, es una vergüenza. Firmen un convenio rápidamente. Firmen un convenio rápidamente. Acá, ayer justo, ayer, este día alguien me decía, no sabés lo que era esa mujer cuando era joven. Este, una, este, como vos, amante del TC, donde tuvimos carretera, me dice, mejor que arreglen las casas de propiedad. Y ese es el programa que me guste, a Putin, dice. Claro, el maleducado soy yo. ¿Quién te lo dijo? Es el Silvio Izquierdo, el amante del TC. ¿Cómo? Silvio Izquierdo, el amante del TC. No, 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 no. ¿La conoces, Silvio Izquierdo? Sí, así es como una de las que conocés. Compañera. Ah, compañera. Sí, sí. Pero me están mandando fotos de lo de Neuquén también. Bueno, la verdad, la verdad que, este, exacerba porque ellos saben que un par de idiotas en una radio va a decir algo y que después baja la espuma y que las cosas pasan y sigue todo, el status quo sigue. Y ese es el problema. Seguro. Porque lo que decían ustedes de los arreglos, una vez me lo dijo alguien relacionado a un gobierno municipal, ¿sabés qué pasa? Dice, saben que se va a romper. Claro. Saben, porque el negocio es que se rompa. Más vale. Y hacerlo 14.000 veces. Tal cual. Este, y bueno. Fíjate cómo está el puente Ferro Carretero. Así estamos. Bueno, ¿vas a hablar de Alfonsín? Sí, voy a hablar de Alfonsín. Te voy a pedir un favor, se lo voy a hablar de Alfonsín. ¿Qué querés? Sacate la gorra. ¿Por qué te pensás? Te prometo, pero te lo prometo, ¿eh? Sí. Acá y adelante de todo el mundo, no voy a pasar la parte en la que Alfonsín dice que la Unión Cívica Radical se condena a perder elecciones antes de volverse conservadora. No se lo voy a pasar. Quedate tranquilo. No te voy a responder. Voy a pasar otra parte de Alfonsín, otro... Este, el discurso de la 9 de julio... No te voy a responder. ...es inmemorable. No te voy a responder. Una parte del discurso voy a pasar. Tres minutos 27 de ese discurso. Y no el preámbulo, porque el preámbulo es lo más difundido cuando él recita el preámbulo. Justo los tres minutos 27 antes de que en ese discurso de cierre de campaña recitara el preámbulo, es para mí... Emblemático. No, no. Es el mejor discurso político en la historia argentina. Mirá lo que te digo. Mirá que Perón era bueno. Ah, sí. No, no. El bruto es bruto. A Américo Jordi le decían... ¿Cómo era el sobrenombre? Porque era un gran orador. Alfredo Palacios. El mismo Oscar Allende. ¿Seguro? El bisonte. El bisonte, pero... Somos la patota del doctor. Oscar Allende. ¿No? Es que viejo estamos, rubrito. Pero... Y le ponemos a gorila. Esos tres minutos 27 va a ser hoy 12 menos 20 en la radio Unión de Guiné. Genial. Un regalito. El tuyo decía... Porque el bruto es bruto. Sí. Yo conozco a muchos malos que se volvieron buenos. Claro. Pero no conozco bruto que se haya vuelto inteligente. Eso lo decía el tuyo. Uh-huh. Esto es tantas cosas. Sí. No tirés piedras y tu techo de vidrio. Claro. Quédate y tal. Uy, decía tantas cosas. Acá, este... Y Borges era un sabio. No son ni buenos ni malos. Son incorregibles ustedes. Acá tenés un claro ejemplo. Está bien, sí. Que tengas una buena mañana. Sí. Bueno, piden. Tenía otras cosas para decir. Ah, no, no, dale. No, no, no. Ayer estuviste hasta las 10 y 25. Yo les tengo una. Una. Que le comentaba recién a usted, Raúl. A ver. Con la votación de la mayoría, el gremio ATE aceptó el 24% de aumento. Y era lógico. Se lo aceptó que se... Sí, sí, te lo juro también. Lo aceptó. Y Hunter también. Fue una... No está tan mal. Es que no, claro. ¿Y qué van a hacer? Seguro. Además, si hay una cláusula de revisión a los tres meses. ¿Qué vas a hacer? ¿En este contexto? Claro. Los gremios municipales... Muchachos, el mundo está debatiendo qué va a comer. ¿Qué va a comer? Así que... ¿Estás medio gorila hoy te voy diciendo? No, no, no. Estoy pragmático. Bueno, ¿qué más me querías contar? No. ¿Cómo estás de tu mente? Bien, abierto. ¿Has consultado alguna vez a una coach ontológica? No. ¿Vas a traer una? No, quiero hablar sobre ese tema. Ajá. A mí me parece que hay otro vacío, ¿eh? Ajá. ¿Es un vacío legal? ¿Le vas a sacar al Chimango Pascual? Si puedo, sí. Si me atiende, con mucho gusto. Sería un placer. Ajá. Siempre estoy... Uno de los pocos que... Cuando tiramos piedra... Siempre... Nunca dejó de atenderme y de charlar conmigo. Ah, buen tipo. Jamal. Este... Un gran tipo, sí. Bueno, si yo voy a estar... Este... Con la posibilidad de escuchar la radio... Y te hablás con el Chimango Pascual... Sí. Capaz que te moleste y me entrometa en la conversión. Es cómodo. ¿Querés que lo llamamos ahora? ¿Vos decís? Vamos a llamarlo ahora. Sí, sí. Este... Me quedá todo un minuto. Vale. Tirá una tandita que vamos a ver si podemos hablar con... Con Jorge. Gracias. Una pausa necesaria. Una compañía que no se va. Inicio de espacio publicitario. Otoño dos mil veintidós. Imagine. La esquina de la fotografía. Integra a Maxi Kiosko Trapito. Desde las siete bien temprano hasta la tardecita. Un clásico grutense en Viedma. Librería, cargas virtuales, tabaquería, regalería. En la sección de Imagine podés asesorarte por la fotografía de tu evento. Para cuando tengamos permiso de festejar. Fotografía comercial y publicitaria. Imagine Trapito. Una esquina que lo tiene todo. En Viedma. El Tano Todo Suelto les ofrece amplia variedad y los mejores precios. En snacks, especias, condimentos, reposterías, cereales, descartables, artículos de cotillón y muchas cosas más. Los esperamos en Álvaro Barros, mil trescientos ochenta y seis. El diálogo con tus chicos sale desde tu corazón y boca. No tiene por qué salir de tus manos. La violencia y el maltrato infantil están penados por la ley. Las enseñanzas a tus hijos serán lo que luego ellos te agradezcan. Es un mensaje de tu radio. En esta mañana, despabilate. El otoño dos mil veintidós es ideal para vos. Vos sos ideal para nosotros. Con la Anónima, todos los días, más beneficios. Quince por ciento de descuento en nuestros productos marca la Anónima y Best. Con la tarjeta de débito de ANSES y tu DNI. Tres cuotas sin interés con tarjeta la Anónima en toda tu compra. Con Plus la Anónima, todos los lunes, un quince por ciento de descuento. Además, un montón de descuentos extra en contra y cupones exclusivos para vos. También podés retirar dinero en efectivo por nuestras cajas presentando tu tarjeta de débito y tu DNI. Y hasta podés pagar con mercado pago. La Anónima siempre te conviene. El supermercado es la Anónima. Descuentos programa y planes de cuotas válidas en supermercados. La Anónima es el 30 de junio de 2022. El descuento se efectuará al pasar los productos por línea de cajas. No acumulable con otros descuentos ni promociones vigentes. Vos, vos, lo estabas esperando. Los sábados, el barco hundido. El que te lleva a lo más profundo de tus recuerdos. El barco hundido. De 10 a 13 horas. Toda la música de los 60. I need somebody help. Not just anybody help. You know I need someone help. 70. Moñequita, que metas tu alma. Moñequita, que metas tu amor. Moñequita. Por la 90.9 FM Signos. El barco hundido. El que te lleva a lo más profundo de tus recuerdos. Bien, las 10 y 19. 10 y 20. Vamos a abrir el programa casi. Sigue Raúl acá con nosotros. No sabía que había hallecido el Chango Cárdenas, ¿sí? 76 años. El gol más emblemático. Uno de los goles más emblemáticos de la historia del fútbol argentino. Hombre de Racing. Sí, señor. Chango Cárdenas. Aquel golazo en Montevideo que le dio el título. El primer título mundial del fútbol argentino. Claro. Nada más ni nada menos. Bueno. Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Alfonsín. Te tenés acá la gorra para hablar de Alfonsín. Me saco la gorra. Y además me saco la gorra para saludarlo a Jorge Pascual. Que está del otro lado de la línea. Jorge Ricardo Karlovich lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por atendernos. Estamos acá con Raúl Álvarez. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Qué tal? Amigo. Querido, ¿cómo andamos? Yo te puedo tutear y putear las dos cosas. Sí, como quieras. Hoy Raúl me preguntaba qué tenía pensado hacer y yo quiero pasar allá por las 12 menos 20 de hoy en el programa. La grabación de los 3 minutos 27 del discurso de Alfonsín cerrando la campaña en la 9 de julio. Pero no con... Justo los 3 minutos 27 antes del preámbulo, Jorge. Que para mí es el mejor discurso político de la historia argentina. Porque Alfonsín habla ahí de la Unión Nacional. Es el famoso momento cuando les dice a los peronistas con Perón y Evita, a los socialistas con Palacio. Vengan todos. Vengan. Vamos a ver cómo arreglamos esto, ¿no? Sí, creo que fundamentalmente Raúl tenía en su ideal el famoso tema de la unidad nacional, digamos, ¿no? Que después nos costó tanto durante el gobierno, digamos. Porque, bueno, por supuesto era un desafío muy importante. Creo que también fue un periodo en el cual la gente recuperada, la democracia, después, bueno, planteó otros objetivos, la sociedad en su conjunto. Y, bueno, fundamentalmente fue de la mano de la economía en donde no dimos en la tecla, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, me parece que verdaderamente... Y después también siempre hay alrededor de algún tipo de cuestiones la instalación como de temas bisagras, digamos. Recordar que en aquel momento se instaló el tema de la ley Muchi, como si eso hubiera sido la panacea que iba a ser la reforma de todo. Y la verdad que son esas cosas que después de pasado el tiempo uno las ve con otro objetivo, con otra dinámica. Y, por supuesto, era una ley más, digamos, ¿no es cierto? Pero, bueno, eso nos generó un nuevo quiebre, los paros de tanta importancia que llevó adelante Ubaldini en ese momento. Bueno, fueron situaciones muy, muy difíciles. Y lo lamentable de todo eso es que después terminamos reconociendo a estos líderes cuando nos dejan, ¿no? Porque, bueno, no tengo ninguna duda que hoy Raúl ha sido reconocido ya como el verdadero padre de la democracia moderna. Y, bueno, lamentablemente era alguien que siempre iba unos cuantos kilómetros adelante del resto de la dirigencia, ¿no? Sí. Bueno, esa es la diferencia entre el político y el estadista, ¿no? ¿El estadista tiene eso? Sí, sí, no hay ninguna duda. Ricardo, bueno, yo tuve la bendición de compartir con él los momentos tan difíciles y álgidos del 2001, digamos, quien ahí vuelve a ponerle el pecho a la recuperación del sistema, porque, bueno, no hay ninguna duda que estaba en una bisagra, que ahí sí era la debate, y sin embargo él, renunciando a todas sus posibilidades y demás, y dando todo por el país, digamos, bueno, nos vino, digo, yo en ese momento era diputado nacional y teníamos que elegir un nuevo presidente, bueno, y Raúl se dedicó a hablarnos personalmente, que era la única opción, que fue cuando después de cinco presidentes terminamos eligiendo la Asamblea Legislativa, terminó eligiendo a Eduardo Duarte, ¿no? Pero bueno, digo, esos gestos y esas cosas, no, no, uno lo, hoy veía una nota que hay, en un medio me mandaron una nota de quien fue su custodio, digamos, alguien que nosotros conocimos personalmente y que hemos convivido situaciones a lo largo del 83 hasta el 2000 y pico, hasta el 2011, cuando él nos abandonó, digamos, y realmente son anécdotas y situaciones en las cuales uno recuerda y, bueno, verdaderamente no hay forma de que no se nos dispare una lágrima, ¿no? O sea, bueno. Sí, además están relacionados con Viedma y con Río Negro, particularmente, ¿no? Con Río Negro, con el anuncio, con el anuncio del traslado de la capital, digamos, bueno, con cosas tan, tan vinculadas, como vos decís, ¿viste? O sea, dentro de las alegrías, como fue el tema del anuncio del traslado de la capital en el 86, digamos, y después, bueno, el trágico accidente cuando viajaban hacia Jacobás, y yo en ese momento, después, después de eso yo tuve una, una, también otra, otra anécdota que aprovecho, bueno, a contársela, digo, cuando yo hacía el cierre de campaña, en mi campaña de diputado nacional, en el 99, hicimos un acto de cierre en Jacobás y, bueno, y Raúl había comprometido su presencia porque quería volver a Jacobás y, bueno, lamentablemente no pudo estar porque en ese momento se hacía un cierre de campaña en Catamarca, así que él fue a Catamarca y lo mandó en representación de él al Beto Grandoni, así que hicimos un acto, hicimos un acto con Marta Miresi, que era mi compañera de fórmula en ese momento, en Jacobás y con el Beto, y transmitimos en directo un saludo de Alfonsín, que nos habló por teléfono desde Catamarca. Bueno, realmente esas cosas, bueno, quedan en la vida de uno, para toda la vida, digamos, ¿no? O sea, porque verdaderamente son cosas que, que nada, que nos acompañan de siempre, ¿no? Cuando después tuvimos la campaña nacional con Horacio Matachesi de candidato a presidente, en la cual convivimos durante mucho tiempo la decisión con Raúl, digamos, que fue quien apuntaló, por supuesto, esa candidatura, conjuntamente con Chacho Álvarez, que fueron los puntales de ese posicionamiento en aquel momento. Y este país que gira alrededor de las manzanas que empiezan ahí en la General Paz para el lado del río, digamos, además, el mal llamado interior, le debemos a Alfonsín el respeto histórico y permanente, porque si no hubiese sido por el Pacto de Olivo, la reforma de la Constitución del 94, quizás el estado de las provincias argentinas a hoy sería mucho peor de lo que uno puede ver o imaginar, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, como siempre después, Ricardo, todo ese tipo de cuestiones, como siempre después, tienen los pros y los contras, digamos, ¿no? O sea, siempre aparecen los que, digamos, bueno, pero la reforma se podría haber hecho distinta, pero la situación de los militares se podría haber resuelto distinta, pero la situación... sí, sí, todo se podría haber hecho distinto. Lo que pasa es que hay que ver los actores en ese momento y en esas circunstancias, digamos. Las coordenadas de tiempo y lugar, claro. Claro, bueno, por eso digo, ¿viste? Porque si no para la... con el diario del lunes todos somos bárbaros, digamos, ¿viste? O sea, acertamos desde los resultados del fútbol hasta los resultados electorales. Sí, 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 pero lo que hace falta es leer el diario del jueves, digamos, ¿no? No del lunes, ¿viste? Sí, claro. Claro, y con el diario del jueves hacer la jugada para el domingo, digamos, ¿viste? Ahora, digo, ¿no? Seguimos hablando de Alfonsín, cosa que, bueno, nosotros los radicales lo valoramos mucho más que algunos otros, pero es un detalle. Ahora, vos fijarte, digo, ¿qué nos pasó, no? Porque seguimos hablando de personas como Alfonsín, de otros dirigentes, y estos tiempos, ¿cómo cambió el accionar de la vida política? Porque hoy no hay estadistas, hay pragmáticos, que no es lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo, Raúl. Creo que, bueno, a cada uno de nosotros nos toca las generales de la ley, ¿no es cierto? Pero, bueno, uno ve, yo lo veo a lo mejor ya también por el paso de los años, digamos, que se ha nivelado hacia abajo, digamos, yo lo veo en cada una de las profesiones, en cada uno de los oficios, en cada una de las actividades, y por supuesto eso también llega a la política, digamos, ¿viste? Entonces los dirigentes que llegan son productos sin lugar a dudas, productos de la misma sociedad, eso no tengo absolutamente ninguna duda, son por supuesto elegidos por el voto popular y el voto de la gente, con lo cual, bajo ningún punto de vista, es una equivocación, y bueno, pero es reflejo de lo que nos pasa, digamos. En eso también tiene que ver, bueno, la pérdida de poder adquisitivo de la sociedad, la falta de educación, bueno, índices como el que vimos ayer, digamos, que pareciera como que festejamos, que bajamos la pobreza del 42 al 37%, que no sé qué es lo que podemos festejar, digamos, ¿viste? Pero bueno, entonces digo, todo eso hace a que después, bueno, ¿viste? El futuro, no digo que sea más negro, el futuro es cada vez más difícil, digamos, ¿viste? Porque, bueno, hay un montón de gente fuera de las posibilidades, fuera de las aspiraciones que en otro momento, digamos, bueno, cada uno de los dirigentes que en aquel momento llegaban o cosas por el estilo, bueno, eran o hijos de inmigrantes, de gente analfabeta, que habían podido tener un título universitario, o que habían podido tener una posibilidad de desarrollarse en la actividad que encaraban, bueno, y eran exitosos profesionales, digamos, como hoy vemos algo, uno lo que pasa es que, bueno, por supuesto, son cada vez los menos, ¿no? Por mi parte, la última que te hago, ¿qué pasó con el radicalismo rionero después del 2011? ¿Por qué ustedes, digo, ustedes, la generación de ustedes se alejó tan rápido después de la pérdida del poder, y este radicalismo sigue en un estado de coma que no puede salir adelante, y ustedes, a mí me da la sensación que se fueron demasiado pronto? Mirá, Raúl, lo que pasa es que también hay que ser coherente con las cosas que uno venía sosteniendo en el pasado, digamos, cuando uno sostiene que hay etapas cumplidas, que nosotros, sin lugar a duda, gobernamos nuestra provincia con nuestros errores y nuestros aciertos durante 28 años, bueno, teníamos que ir dejando paso a quienes tenían que hacerse cargo de esa conducción, digamos, ¿no es cierto? Y me parece que lo que hace falta es cuando uno dice que hay que alejarse y dejar espacio, bueno, verdaderamente hay que dejarlo, los espacios, ¿no? Y no como eso que dicen, corramos o no, y abren los codos cada vez más grandes en la mesa para que nadie se pueda sentar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, y yo creo en eso, no tengo ninguna duda, lo que pasa es que por supuesto el radicalismo se vio no solo a lo mejor con la ida de algunos dirigentes, que yo arranco a un año fatídico, que recuerdo cuando en un mismo año lo perdimos al Flaco Ferreira, después lo perdimos a Pablito Verani, que esa era a lo mejor, bueno, la continuidad más cercana después de nosotros, digamos, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente se nos fueron, y después, bueno, tuvimos los errores que tuvimos durante el último gobierno, que por supuesto me hago cargo, porque yo también integré en el último gobierno de Miguel Saiz, y allí la gente ya nos había, yo creo que ya nos había puesto la ficha de cansancio, digamos, esta es la verdad de la cuestión, ¿viste? Entonces, bueno, no supimos interpretar eso, digamos, el gringo Soria, por supuesto hablo, lo supo capitalizar, encontró una buena posición para él, una mala situación para nosotros, digamos, y bueno, y nos ganó muy bien la elección, con las consecuencias después de su final trágico, digamos, o sea, pero bueno, y por supuesto, bueno, de ahí en más es muy difícil rearmarse desde un partido que estaba, estuvo durante 28 años acostumbrado a ser siempre el poder, digamos, ¿viste? O sea, yo hoy he tenido la posibilidad de participar en la última elección interna del partido, fui elegido por la minoría como convencional nacional, digamos, pero bueno, tiene la particularidad de que uno a veces cuando habla tiene que situarse verdaderamente en que uno es minoría dentro de un partido que, bueno, que hoy lleva estos destinos, que después tuvimos encima la desgracia de que falleciera quien había sido precandidato a presidente, como fue el caso de Yamil, digamos, y bueno, y hoy estamos en esta discusión y en este debate y que no encontramos el rumbo, ¿no? Así es, así es, bueno, qué placer escucharlo. A alguien que, siempre lo digo acá con Raúl, Jorge, es un exponente de aquellos años en los que la política era diálogo. Hoy uno se encuentra muchas veces con que cuando alguien opina distinto, automáticamente es un enemigo y no hay diálogo, no hay puntos de encuentro y eso nos ayuda a construir sociedades mejores. Y ustedes fueron parte de una generación, uno los vio por la tarea y los vio de cerca, que aún, usted habló de los 28 años del gobierno radical, tenían la grandeza política que aún siendo gobierno y teniendo esa impronta de que ganaban las elecciones, siempre había diálogo con la oposición, siempre. Y se construía, días pasados recordamos con Raúl acá, cómo llega Nilda Belloso a Defensora del Pueblo, por ejemplo. Sí, 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 claro. En cuestiones de que la política se sentaba a encontrar la mejor salida, ¿no? Sí, creo que también había parte de lo que hablábamos hace un ratito, Ricardo. Había, no digo ni siquiera un mayor compromiso, sino una mayor dedicación, digamos, ¿viste? Entonces, los dirigentes en aquel momento no eran relatores, eran actores, no relatores, ¿viste? Entonces, cuando vos te sentabas a analizar un problema, no era que lo comentabas como que hubiera pasado, no sé, en China, digamos, ¿viste? No, era un tema que había que resolver y que había que contratarlo en ese momento. Entonces, hoy yo veo de mucha dirigencia, digamos, que toman los temas como que los relatan, ¿viste? Como que cosas que están sucediendo, pero que, bueno, como que no hubiera, no hubiera, no intención de no solucionarlo. Si no, bueno, como un tema más, digamos, ¿viste? Y no, hay cosas que no son un tema más, digamos, ¿viste? Entonces, bueno, pero bueno, eso es parte de la, a lo mejor, parte de las cuestiones por las cuales hoy tenemos mucho de las complicaciones que tenemos, ¿no? O sea, si no hay, no hay una convocatoria, no hay una convocatoria en serio, digamos, y si no, después cuando se hace una convocatoria o se logra un acuerdo, se plantea, bueno, hoy leía, hoy leía alguna declaración en el presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Massa, digamos, como que, bueno, logró postergar el tratamiento de la ley y se pone a hablar, ¿verdad?, del pacto de la Moncloa, digo, que era una cosa, una cosa, claro, una cosa que pareciera que no, 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 no le dio la historia ni lo que fue el pacto, ¿viste? Entonces, digo, la verdad, ¿viste?, una cosa, ¿viste?, una cosa como las que recién incluso también, cosas que se resolvían en serio, fue, bueno, ponernos de acuerdo para hacer una reforma a la Constitución, pero no era ponernos de acuerdo en suspendir una sesión legislativa por una ley, digamos, ¿viste?, esta es la diferencia. Que hoy se pone, hoy se pone más en el amigable componedor cuando, hasta hace poco tiempo atrás, puteaba a su propio sociopolítico, ¿no? Obviamente. Pero, claro, pero es que vos, ese es el otro tema, Raúl, parecida como que vos mostrabas un archivo y nadie resiste el archivo, digamos, ¿viste? Y ahí, lo único que conduce es... De propio, propio y extraño, digo, ¿eh? No, 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 hay que hacerse cargo de todo, de todo el inventario, digamos, ¿no? Pero, digo, nada, ni desde el presidente para abajo, ni los dirigentes de la oposición, digo, muy pocos son los que plantean la coherencia de venir sosteniendo lo mismo de hace, por lo menos, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás, que han sido actores también durante todo ese tiempo, digo, ¿no? No, es un poco más generoso, 5 años para atrás. Bueno, ¿por qué? No, no, pero yo digo, por eso digo, haciéndome cargo también de lo que me toca, digo, yo acompañé, sin lugar a duda, en un último tiempo, la candidatura de Mauricio Macri, que fue con la candidatura de Miguel Pichetto de vicepresidente, digo, bueno, yo lo escucho hoy a Miguel Pichetto, digo, bueno, yo a este Miguel Pichetto no lo conocí nunca, digo, viste, bueno. Y claro, bueno, yo fui legislador provincial con Miguel Pichetto allá en el 90 y pico, en el 91, si no me equivoco, en mi primera legislatura, claro, en mi primera legislatura, y digo, y la verdad, yo no lo escuché nunca, después tampoco lo vi nunca en las actitudes que lleva hoy adelante, durante 12 años presidente del bloque del Senado, digo, pero bueno. Bueno, entonces, me parece que eso también hace a la falta de, a la falta a veces de posicionamiento en función al electorado, porque el electorado después se cansa, y cuando se cansa, se cansa de todo, digamos, no es que se cansa de Juan o de Pedro, no, se cansa de todo, porque dice, bueno, si este es igual que el otro, viste, entonces. Tal cual. Y ahí metiste un tema puntual, ¿no? La legislatura esa del 91 fue la más emblemática de todas, la más productiva, la mejor de todas, la mejor de todas, por lejos. Sí, bueno, claro, bueno, presidente, presidente bloque Pablo, digamos, bueno, estábamos en ese armado, bueno, era también una, bueno, fue la última legislatura del segundo periodo de Horacio, después nos tocó ganar la elección por 600 votos en el 95, digamos, nos tocó hacer una sesión, una legislatura, bueno, ni me hables de la del 95 al 99, porque yo fui presidente bloque en esa legislatura, y, bueno, fue, fue realmente muy dura, pero, bueno, había que sacar el, había que sacar el camino adelante, así que, bueno. Pero, bueno, todo esto sirve para, para recordar hoy realmente a quien, a quien, a quien arrancó la nota, digamos, ¿no? Porque recordar en todo ese tiempo y en toda esta anécdota, siempre, en cada una de esas anécdotas, por supuesto, aparece la figura de, del querido Raúl Alfonsín, que, por supuesto, estaba siempre dando la mano, siempre acompañando, siempre a favor, viste, o sea, bueno, nunca, nunca un palo en la rueda. Nunca, nunca, nunca una gachada, nunca una artimaña cartera, siempre de frente, porque cuando, cuando incluso venía a resolver los temas como el que hablábamos del 2001, venía de frente y le ponía el pecho, no era que andaba escondido o mandando, o mandando vocero, digamos, a ver quién iba para un lado o para el otro. Bien, nos vamos a ir con esos 3 minutos 27 de, vamos a despedirlo a Jorge con esos 3 minutos 27 de Alfonsín, en la 9 de julio. Jorge, un placer, ¿eh? Le agradezco mucho, un abrazo para los dos. Un abrazo grande. Un abrazo. Siempre de tal, abierto para poder tomarnos un café y recordar a aquellos tipos. Sí, sí, sí. Más vale que sí, abrazo grande. Álvarez, Álvarez, Álvarez está suelto el bolsillo y paga, así que por ahí se le sacamos un café, Jorge. Yo estoy jubilado ya, así que no se abusen de un jubilado. No, para mí, abrazo, Jorge. Chau, hasta luego. Un abrazo grande. Un placer. Un gusto. Chau. Un placer. Bueno, te despido con Alfonsín en la 9 de julio, ¿te parece? Sí, señor. Sí, qué lindo momento, ¿eh? Genial. Vale la pena. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. El Exército. Todo el crack. El Exército, el limpieza. La régión. Papávicidad para rápidaneamente. Cur rings. Amén. Ac parcelought.